La Comisión Federal de Electricidad, CFE, informó que las bajas temperaturas seguirán, por lo que habrá cortes controlados de luz en el norte del país, a fin de garantizar la confiabilidad del sistema eléctrico, además, informó que, por el clima gélido, hay una alerta hasta el 19 de febrero. Esto lo informa luego del mega apagón que afectó a estados del norte del país, como Nuevo León y Tamaulipas. La CFE ha dispuesto que toda su capacidad esté a disposición del CENACE, la alerta máxima durará hasta el 19 de febrero. Precisamente por las bajas temperaturas habrá cortes controlados para garantizar la confiabilidad del sistema eléctrico. En rueda de prensa virtual, el director de general de CFE Energía y CFE Internacional, Miguel Reyes Hernández, aseguró que, debido a las bajas temperaturas, hubo congelamiento de ductos y yacimientos de gas natural, los cuales quedaron prácticamente inutilizados. La compañía aseguró que el servicio eléctrico ya se ha reestablecido al 79%. La CFE afirmó que los apagones, principalmente en el noroeste del país, se deben a la falta de gas natural provocado por las bajas temperaturas en Estados Unidos. Funcionarios de la CFE explicaron que los ductos se encuentran congelados, sin embargo, dijeron que ya se trabaja en utilizar otro tipo de energías para intentar resolver la emergencia.